¿Quieres leer todas las noticias e información que salga alrededor del Club América, de las Águilas del América, que es tu equipo preferido? Pues aquí abajo te dejo el link para que descargues OneFootball. Ahí podrás encontrar toda la información actual y el minuto a minuto de las Águilas del América. No te olvides, descárgala, es completamente gratis. Está colapsado todo lo que es alrededor de la Estadio Azteca. Aquí se define todo, se define de pase a la final, se define el orgullo, se definen muchas cosas. Estoy un poco enfermo, pero aún así venimos a la cancha. Todo por ver al América campeón y llegar a la final. Hoy acomode el lugar, tenemos que ganar como sea, como sea, hoy se tiene que ganar. La verdad sí estoy un poco ansioso, no por el rival, sino por la situación. O sea que es el final, pero sí ganamos, sí ganamos. ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡No querías lo que digan los demás! ¡Yo te estima a todas partes! ¡Cada vez 3, 0 más! ¡Y más y más y más! ¡Abre! ¡Viva el Anilio! Si ven el Köln, Kazaj, ¡yó! Trinkt man Bier aus de Dose. Ya, en principio, han wir doch allen ¡Risiges Tier in der Hose! ¡Noch der Unterschied es eh mal! ¡Venga, vamos los Klamas, la puta madre! Hoy tenemos que ganar, chingar! ¡Viva el Tiel Torno! ¡Risa los tres! Fritz de la Torrelense ¡Étale! ¡ ár has la industria, la República de México! Bien! ¡Em senyoriak! ¡íz borra! ¡Étale! ¡T Потому la colonia, el periodor de los Re rejoicen al Brasil! ¡Nos trafic 2, 6, 8! Aprojamos el nervio, eh, aflojamos el nervio. Ya todos saben, que son la vida, vamos a los temas, con la huevo para ser el primero. Yo te sigo alentando, no me importa que cancha juguero, han pasado los años, jugadores también dirigentes. Pero lo que nos pasa es el cariño de toda tu gente, este año vamos por el campeonato. ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 ¡Llora, llora, llora, la rebel! 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 Américas, no te llevo en mi corazón Porque tenemos que estar aquí Porque mi cara va a dejar Por que mi cara va a dejar On planet earth, I'm a man with a curse A man that can't handle his hands in the dirt I can't stand my stance and that hurts I see my chance, but my plans just don't work Every day when I put on my pants and my shirt It's like I can't even imagine why I work So today I took the day off To roll up, get ready to take off Hoping they find out, so I get laid off Until, ha, I'ma blaze the space off This mind travel and mind rabble where I battle On my saddle and I dabble where time's ample And don't consider coming back home Cause back home I'll come back alone It's just one of those days I got nothing to do Uh, but get high, go and sit on the moon It's just one of those days I got nothing but time Uh, but get high, take a walk in the sky It's just one of those days I got nothing to do Uh, but get high, go and sit on the moon It's just one of those days I got nothing but time Uh, but get high, take a walk in the sky I just got my wings when I fell full and listen To this cool moment else in the best I know that I shouldn't be relying on sex But every time I get up, I keep on the strung I keep on the strung I really don't think so I love that I can't do I just want to play I love that I'm going tosehen Nunca, nunca hubiera imaginado un resultado de esta dimensión hoy Ni en los mejores sueños Se llevan seis de aquí Y abandonaron a su equipo Pasito a pasito, ahí vamos hacia el objetivo Faltan dos escalones importantes Escaloncitos Escaloncitos Pequeñitos Pero ya ahí estamos Estando en la final ya es otro rayo Así es Y aparte hay que respetar nuestra casa, ¿no? Además es nuestra casa Mi casa no es su casa, entonces los arrimados Seis goles en este partido Más el otro, siete Más cuatro de la ida de la temporada pasada en cuartos Más dos acá, seis Entonces son trece goles que se llevaron estos pendejos en dos series de Ligilla El mismo año ¿Quién es papá? Siempre este, este es nuestro escalón para ser campeones Siempre Así que Pasito a pasito Es que este fue mi regalo de cumpleaños No pudo hacer mejor que hoy Un 6 a 1 El América me dio un regalo de cumpleaños impresionante La felicidad absoluta Un saludo a Ligilla de Guanapato de Cremas Un saludo a Ligilla de Guanapato de Cremas El arenero es un género Estamos en el que vamos a hacer el regreso El crema se dice que ¡Muchas gracias! Recomendando el cielo Para las esquemas de Ligilla de Guanapato de Cremas Un saludo a toda la banda de Cremas Una final más De la mando a Ligilla de Chemos Saludos a toda la banda de Cremas Si se puede ganar Vamos a la final Vamos por la 13 Vamos por la 13 Vamos los crema de puta madre Queremos otra copa Queremos otra copa ¡Otra copa! Queremos otra copa Queremos otra copa